Como digo, creo que como producto de entretenimiento, al menos puede cumplir. ¡Muy buenas, cinefilos y cinefilas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, con mi hermano de nuevo, aquí en una crítica sin spoilers, tras haber asimilado la película un poco, haber estado aquí ya dando un par de vueltas, una hora, habiendo comentado todas las escenas, todo lo que ha acontecido en esta película, porque como dije en mi primera reacción, es una película que te pasa por encima y que tienes que asimilar tantas cosas tan buenas, y sobre todo esa sensación que te deja en el cuerpo decir, ¡guau! Bueno, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, de todas formas ya sabéis que subiré crítica con spoilers, tras analizarla aún mejor, debate, etc. Pero aquí tenéis una crítica que voy a haceros, nuestra opinión, junto a mi hermano, de Batman, una película que mutuamente esperábamos mucho. Por cierto, bueno, no perdamos las costumbres, bienvenidos a Cito Cinema, buenas a todos. Espero que os guste este vídeo y ya sabéis que esto es un canal de cine y de Batman es una película que esperaba mucho, de hecho le he hecho un planning de cuatro vídeos, o sea, imaginaros. Y bueno, primero así para que conozcáis otro punto de vista, otra visión, rápidamente, quiero que escuchéis la opinión de mi hermano. ¿A ti qué te ha parecido rápidamente? Y una broma esta. ¿Tal cual? Sí. ¿Así? Del género seguro. Del género seguro. Y yo creo que como Batman, lo que entendemos solo por Batman, me parece la mejor película de Batman. Como adaptación de Batman. Sí, yo estoy de acuerdo. Y yo he visto escenas que, ¿es sin spoiler? Sí, sin spoiler. Yo he visto, si habéis jugado a los juegos de Batman, de la saga Arkham, hay escenas que es el juego, te dices, esto es el juego. Te has sacado del juego, ¿no? Sí. Hay ciertas, sí. Tiene ciertas tecnologías, en los ojos y demás, no es spoiler. Sale el trailer. Claro, y dices, esto es el juego, y combina, cómic, juego y... Sí, es una película muy realista, tengo que decirlo, o sea, no es puro cómic, ¿vale? No es puro juego, pero es la gracia de hacerla realista para que prácticamente la película te la puedas creer más. De que está este asesino... Hay una cosa de cómic que tiene, que es la que más me ha gustado, porque no voy a decir. Vale, vale, una referencia, vamos. Yo sigo opinando lo mismo, de Batman creo que es una experiencia tétrica, lúgubre, es una gota como nunca se ha visto, es una dirección excelsa por parte de Matt Reeves, cada plano... Sí, también el director de fotografía. Sí, el director de fotografía. Grace Fraser, que es el de Doom. Sí. El de Doom, poca cosa. Cada plano, cámaras fijas. Es una película que se nota un montón, que este señor le ha puesto alma, cuerpo, vida, espíritu santo, amén y ave María. O sea, le ha puesto todo detalle, no se ha dejado ni un detalle a nivel escenografía. Toda la escenografía es brutal, desde Gotham, desde la casa de los Wayne, que es una casa muy rollo gótica. Sí. El Batman de Robert Pattinson es increíble, te habla, te habla, el tío te habla, el tío te está mirando y te mira. Es el Batman con más presencia. Con más presencia. Y el Batman, aparte de con más presencia, que yo creo que detrás de la máscara lo estás viendo, sabes lo que piensa. O sea, detrás de la máscara... Los ojos llorosos... Y sobre todo se ve en la escena, no es spoiler, que sale en el tráiler, de cuando está cara a cara con Riddler. Eso es algo que no me ha gustado, que el tráiler te spoilea mucho. Sí, lo hemos comentado ya, pero bueno, es lo que tiene los tráileres. Pero el cara a cara que tiene con Riddler, vale, esto sale en el tráiler, es impresionante. O sea, es que está a la altura del interrogatorio... Y más sorprende Paul Dano. Sí, y Paul Dano... Y Paul Dano es, para mí, el segundo mejor villano que ha dado el género, para mí. Para mí. Top 3. Top 3 de villanos que ha dado el género. Encima, entre comillas, quitando que está enfermo, está loco, obviamente. Tú entiendes, entre comillas, sus motivaciones, lo que lo lleva. Y te das cuenta que prácticamente lo que la película nos está contando es que esto es una Gotham corrupta. Una Gotham putrefacta, la más corrupta hasta ahora. Y eso se nota en el ambiente. Se nota que no está bien la... Lo hace muy bien Marribs porque se nota que en una escena simple como la investigación de un asesinato, vale, que esto también sale en el tráiler, se nota que hay esa tensión. Que hay esa sensación de inquietud, de esa sensación de que aquí algo no va bien, de que algo está pasando. Y se va cociendo a fuego lento, pruebas. Rilller es un villano que va poniendo pruebas, acertijos, todo con un hilo argumental muy detallado. Paso a paso. Paso a paso. Muy paso a paso. Lo que más me gusta es que poco a poco te va dejando pistas y va deshilachando el guión. Ahí está. Y cada pista que da es algo que saben más. Exacto. Te va acercando a la... The truth. A la verdad. A la verdad. A la verdad. Y un villano, que esto recuerda un poco al The Ledger en The Dark Knight, que se adelanta lo que pasa. Se adelanta lo que pasa. Se va un paso por delante. Lo que pasa es que a diferencia de The Dark Knight, que no te explican cómo de pronto se carga este y tal y pasa esto, aquí el villano sí que te dice, quitando que obviamente habrá... Algunas cosas no... Exacto. Alguna conveniencia de guión. Pero si te dice, bueno, a este pues lo atrapa así. Sí. Luego la acción está muy, muy bien. Me parece que en cuanto a la estorografía de Batman, la mejor. Espérate, sujeto esto el mueve, que tengo el brazo reventado. Espera, cuidado, no le desaparezco. No, 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 así, tranquilo. Ahí está. Vale, me graba un poco mi hermano. Ahí está. Bueno, cinéfilos y cinéfilas. Que luego, la película yo creo que tiene tres actos muy marcados, pero tiene un ritmo muy marcado también, ¿vale? Creo que hay un primer acto de introducción a Gotham. Segundo acto... Un primer acto, yo diría, de presentación. Sí. De Gotham y de Batman. O sea, tú a dar mi opinión y ahora tú. Yo creo que es primer acto de introducción a Gotham, presentación a todo lo que... De hecho, no lo considero spoiler porque se da primera escena, pero se va contando todo rollo diario. Que es lo que también me ha flipado. Sí, lo van narrando. Exacto. Lo van narrando Bruce Wayne en plan, Gotham, no sé cuánto, la señal de este Batman no es una amenaza, es una advertencia. O sea, te va contando sus preocupaciones, etcétera, ¿no? Su inquietud. Y yo creo que es introducción, investigación y desenlace. Para mí sería eso él. Y luego una película, que es muy interesante esto, que no es una película, sin hacernos spoiler, cerrada. No es una película, o sea, es una película que tiende a esto, esto, esto es más grande, puede ser más grande. Yo te voy a... Quiere ser grande. Quiere ser grande, exacto. Ya, por eso el tema de las series que ya han confirmado, la serie de pingüino, la serie que quieren hacer de la... A ver, bajarla un poco ahí. De la comisaría. O sea, que esto es un... De hecho, Matt Reeves ha confirmado que esto quiere hacer un bad verse, un bad verso. Y me parece normal, porque... Yo en algún momento no lo haría. Lo va a hacer, lo va a hacer. O sea, no lo haría, no lo va a hacer. O sea, él ya ha confirmado que si la película... Me centraría en este. Sí, 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 pero va a hacer series y demás, no sé. El hecho es que esta película sienta bases que te dejan con muchas ganas de más. Y que es una película que quiere meterte en el cerebro de Bruce Wayne. Quiere meterte en este Batman detectivesco puro y duro, con claras, como mencioné en mi primera impresión, inspiraciones de la película Seven, Zodiac, como todos sabemos. Yo ya dije que, por decir algo diferente, tiene inspiraciones de la... Tiene una escena Saw. Tiene una escena Saw total. Que es espectacular. Sí, que es espectacular y muy tal. Y tiene inspiraciones también al extraño, película coreana que os recomiendo, que es muy bien Seven. Y también a Saw, como he mencionado. Pero claramente es lo que os digo, Matt Reeves no inventa el santo grial, pero Matt Reeves... Esto es como si tú, digamos que tú tienes una pizza con unos ingredientes increíbles, ¿vale? Y otro tío te hace otra pizza de puta madre, una barbacoa y otro te la hace de campiña, por ejemplo, yo que so, carbonara. Y llega un tercero y te hace una pizza nueva con los ingredientes de la carbonara y de la campiña y de la barbacoa. Y te hace una pizza mejor que esas tres. Ha inventado algo ese, no, pero ha sido listo porque el tío ha cogido exactamente, exactamente lo que quería para hacer ese ingrediente mejor. Y es lo que hace Matt Reeves, Matt Reeves se ha inspirado en Nolan, yo creo que tiene inspiraciones en este Batman realista, claramente. Se ha inspirado en Seven, se ha inspirado en más películas, sí, pero la ha hecho suya la película. O sea, es una película con mucha identidad, puro Noir, con personajes muy bien escritos, con personajes de los que quieras saber más, con una película asfixiante que te está asfixiando, te está dejando sin oxígeno porque ves a ese Bruce Wayne atormentado, cohibido en su cueva, preocupado, sobre todo preocupado, es un tío. Y hay una escena, hay una escena, hay una escena que, 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 buah, yo lloraba en esa escena, yo lloraba en esa escena. Vale, está en el tramo final de la peli, dejémoslo ahí. Y ahí te das cuenta y dices, este Batman ama a su ciudad, ama a los civiles, él es un Batman que le da igual morir, se le asuda a morir, es un suicida, es un Batman suicida. Y es un Batman también, os digo, antitanque, o sea, el tío aguanta tiros, disparos, de todo. No voy a decir que me ha gustado mucho. Aguanto ahí un poco, es un Batman que le da igual morir. Y, 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 y esa representación de ese Batman que quiere una gota en sana y salva, que quiere a un, que quiere a una, que quiere, esa Batman que se levante toda esa mierda que hay debajo, y ese Batman que quiere descubrir la verdad, se ve luchando por el pueblo. Y eso se ve muy bien. Y, y luego, por hablar ahora de personajes, Alfred está genial, me ha sorprendido, Alfred. Sí. Una relación diferente, más fría, pero a la vez muy cercana, con historias duras, sin spoiler. Catwoman está genial, la química con, con Robert Pattinson es increíble, es increíble. Desde el minuto uno dices, madre mía. Desde el minuto uno. Pi, eh, pingüino brutal. Es, es pingüino, o sea, es, es, eh, mafioso, cabroncete, eh, ese mafioso que se quiere salir con la suya, lo que es pingüino, o sea, menos cómic, más realista, pero ese le da, o sea, es que a mí me hace gracia, porque creo que Marripp, si lo hubiera hecho más estilo cómic, no le da ese toque tétrico y, y de decir, uff, eh, qué mal rollo, creo que le hubiera dado un toque más ficticio y te hubiera salido del tono de la peli, no sé si me entendéis. Es decir, yo ahora entiendo por qué Marripp la ha querido hacer así, o sea, te quiero decir, ¿no? No, 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 no como Tim Burton que hace rollo cómica y todo, ¿sabes? Le da ese toque de decir, uff, esto puede, puede pasar la realidad en ciertas partes. Opinión de, de Falcone, otra grata sorpresa, interpretado por Turturro. No, es un actor. ¿Qué opinas de Falcone? Me encanta, es un actor que me encanta. Brutal. Y ahí tiene, pues, una subtrama que es muy interesante. Y muy importante. Muy importante. Y muy importante. Comisario... Con tiene dos subtramas. Sí. Una subtrama entre dos subtramas. Exacto. Comisario Gordon, increíble. 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 Muy bueno. O sea, comisario Gordon... Y creo que se pueda explotar más, eh. Sí, sí. Pero... Yo le hubiera dado más pantalla. Sí. Más protagonismo, más... Sí. Y va a ser el único amigo que tiene Batman y entre los dos van a investigar todo lo que va pasando en... Aguanta tú, es que me duerme el hombro, eh. Esto es los nervios. Aguanta tú si puedes. Entonces, comisario Gordon, una relación similar a la de la saga de Nolan, pero a diferencia de que aquí este señor Batman está solo con él. Y la policía de gotas no confía en este Batman. Lo ven como un bicho raro. No, porque da miedo. Exacto. Pero lo ven como un bicho raro que va vestido. Y más que falta. Exacto. Y luego, más personaje. Falcone brutal. Riddler. Impresionante. O sea, el show. El show. O sea, no me atrevo a decir que es lo mejor de la peli porque para mí lo mejor es Batman. Pero Riddler es lo que fue Ledger. De verdad lo digo en su momento a nivel Joker. Y lo dice alguien que tiene aquí tatuado a Ledger. Riddler es un villano increíble, imponente. Es una película terrorífica. Da miedo. Da mal rollo. Da grima. Da sensación de estar viendo a un demente. Que a la vez, lo que tiene Riddler es que es muy inteligente. Claro, claro. Es muy inteligente. Y eso creo que es para mí lo que lo hace diferente. Es que es la gracia del personaje. Es lo listo que es. Y la música. Bueno, da tu opinión de la música. La música. Impresionante. Impresionante. El tema de Batman es el mejor. El mejor. La parte que lo tocan varias veces, pero con diferentes... A lo mejor con una guitarra y luego con otra cosa. Riddler, rollo ahí siniestra. Catwoman rollo. Catwoman como muy melancólica. Exacto. Muy no oír. Muy... ¿Sabes? Déjame asimilar a mí esta película. ¿Quieres decir algo? Fotografía excelente. Dirección en escenas de acción muy buena. Poca acción, ¿eh? Sí. Contada con los dedos... Las coreografías de él me gustan porque lo que pasaba en la saga de Nolan, creo yo, y opina mucha gente, es que era un Batman como muy poco articulado. Como muy robótico. Y aquí es como un Batman más que se puede mover mejor. Que pega muchos codazos y patadas. Eso es muy de cómic, muy de videojuego. Y eso a mí me gustó. Tiene sus artilugios. No muchos tampoco, todo hay que decirlo. Pero tiene. No es como el Batman de Ben Affleck, por ejemplo, que tiene un tanque. Cristian Bell tiene un montón de cosas. Cristian Bell tiene más cosas que este incluso. No, ese es el Batman que más. El Batman, o sea... Tiene una buena nave espacial. Una nave espacial. O sea, este Batman no... Y bueno, la presentación del Batmóvil. Madre mía. Sí, le iba a decir. Vaya barbaridad. Y la estrenada persecución. Increíble porque encima... Con planos fijos. Con planos fijos. Y lo que me hace gracia es que todas las persecuciones siempre son aéreas, ¿no? O desde lados de perspectiva que ves toda la acción. Es como de lado. El lado del coche. Aquí Marribs lo que hace es que tú seas el conductor. Que tú seas el copiloto. Que tú estés sintiendo que te está persiguiendo Batman. Que tú estés sintiendo que hay un tío que te... Sí, sí. Que sientes el miedo. Que sientes el miedo. Si es lo que tiene Batman. En cada presentación de Batman es la presencia del terror. Pero a la vez sabes que es un Batman y lo deja claro en la película, y no es spoiler porque está en los cómics, que no mata. No mata. O sea, es un tío ético. Y choca porque realmente es un tío que tiene muchos problemas mentales. Es un tío con bastante mierda detrás. Y es un tío que aparte se nota que es joven. En el sentido de que es un Batman joven. Le queda muchas experiencias. Exacto. No es un Batman maduro. Es un Batman que... En la escena porque... Y tengo que... En la escuela accidentalmente se cae. Porque no sabe controlar bien. Sí, sí. Y tengo que decir. Aquí, y esto lo han firmado más Rips, no es spoiler. No vamos a ver el origen de Batman, de la muerte de sus padres y demás. Cosa que me parece inteligente porque hemos visto 20.000 veces. Pero hace una cosa Rips tan sutil con eso. De una forma tan maestra que he dicho... Te como los huevos. O sea, literal. Te como los huevos. O sea, es un Batman que tiene... Escenas que solo con ver lo que está mirando y lo que significa lo que está mirando y cómo lo mira, dices... Sé lo que me estás diciendo. Y ya está. Y ya está. Y con eso, con eso es... ¿Cómo es posible? Muchos días has comido. ¿Cómo es posible? Es apoteósico. Es que es apoteósico. De verdad, soy completamente objetivo. Si tuviera que darle algún fallo es quizá alguna conveniencia que hay, pero no molesta. Y si luego en frío... Aguanta un poco, si puedes, por favor. ¿Vale? Luego en frío, seguramente... No es perfecta, no es. Claro, no existe película perfecta, seamos honestos. Subjetivamente lo puedes opinar, pero perfecta, pues hay cosas... No voy a entrar en spoilers. Yo subjetivamente, para mí, lo que me ha dado más Rips es casi perfecto. O sea, yo quería esto, pero incluso yo esperaba mucho menos. Yo soy sincero, ¿eh? Yo esperaba menos. O sea, yo no esperaba... Yo no sé más Rips lo que se tomó para dirigir de esta forma. O sea, sí que también digo, y lo digo abiertamente, y es... Que es, yo creo que la mejor película dirigida de Batman. A nivel dirección, los planos que tiene... La dirección... ¿Eh? ¿Qué vas a decir? Difícil. El Caballero Oscuro. No, no, sí, a ver, os digo una cosa, que yo soy fan de Caer... No estoy poniendo esta película por encima de Caer Oscuro. Estoy en caliente. El Caballero Oscuro, yo la he revisado. Son diferentes, o sea, es como si un día te apetece cocido madrileño o un día te apetece paella valenciana. Son dos platos diferentes que se saborean de verdad. La he revisado hace poco y... Sí, Caer Oscuro es una obra maestra. Y tiene para mí la mejor persecución que se ha hecho en una película. Es mejor que incluso esta, ¿eh? Sí, sí. Es que es diferente. Pero es diferente. La de la moto es. Pero es diferente. O sea, ya os digo que Dark Nighty... Para mí, yo lo digo abiertamente, probablemente, probablemente, probablemente sea esta película una obra maestra dentro de su género. Porque no se ha hecho nada igual hasta la fecha. Y de esta forma tan buena. Y eso es lo que yo me llevo de esta película. Y sobre todo las ganas de ver más. Porque ahora Marribs tiene un red en hacer continuar esto de una forma difícil. Y de hecho creo que si vuelve a hacer más pelis de The Batman, no puede ser como esta. No puede ser. Puede tener ese aire, pero no igual por tema Rilder. Y no es spoiler. ¿Me entiendes, no? Sí. Y bueno, comenta tú alguna cosa o algo. Bueno, espérate. Papá, que está ahí mi padre. Está ahí el pobrecillo... Eh, men, ¿qué opinas de la peli? Tú, sin sinceridad, a tu opinión, ¿eh? Si te parece una mierda lo dices. Mi opinión está por debajo de Dark Night. Pero es un Batman diferente. Para mí es un Batman policíaco, 100%. Investigación. Detectives. Eh, detectives. Exactamente. Es un Batman diferente. Muy bien dirigido. Unos planos, unas escenas, unos, 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 unos giros que a mí me ha cautivado. Me ha cautivado, ¿eh? Sí. ¿Te gusta? Sí, sí. Buenas. Es un Batman que te transmite otra sensación. Es otra experiencia. Sí. Es otra experiencia. Muy bien dicho. Es otra experiencia. Muy bien dicho. Muy bien dicho. Sin duda. Y de hecho, no me gusta compararlas. Pero yo os lo hago porque sé que muchos me preguntáis. Y yo quiero ver este tema con Dark Night y se termine. Comen en la misma mesa y son muy diferentes. No creo que sea una mejor que la otra. A lo mejor, es lo que dice mi hermano. Como película quizás Dark Night puede ser mejor. Pero como adaptación de Batman. El que es más completo el Cabello Oscuro. Sí. Pero aún así. Sí, sí, estoy de acuerdo. El Cabello Oscuro tiene dos villanos. Sí, estoy de acuerdo. Aparte, si tienen que comparar sería con Batman Begins, que esa es otra. Porque estamos hablando de la primera. No una secuela. Estamos hablando, entre comillas, del origen. Entonces, disfrutarlas. No las comparéis yo. Perdonad que haya puesto ejemplos, pero lo hago un poco para llevaros. Para llevaros, porque sé que muchos tendréis de Dark Night o Batman Begins en la cabeza. Y haciendo esta crítica sin spoilers, quiero intentar daros ejemplos para que sabéis que os podéis encontrar. Yo os digo, imagínate que tienen un hijo. Batman Begins en el caer oscuro. Saw el extraño y... 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 Y Saw. Bueno, Saw lo he dicho, ¿no? Y Seven. Entre las cinco han tenido un hijo. Y meten al protagonista de Crepúsculo. Pues eso... Yo creo que... Pues eso es esta película. No hay que comparar. Exacto. No, pero yo comparo para hacerles ejemplos de... Hacerles ejemplos sobre ti, porque sé que la gente me la está preguntando. Disfrutarlas. The Batman es una experiencia inigualable. Es una película que ha cumplido todas mis expectativas, que estaban muy altas. Es una experiencia única, de verdad. Es una película hecha con mucho cariño. No creo, lo digo, no creo que se vuelva a hacer una película así. Lo digo así, esto sí que lo digo con... No creo. Creo que incluso si hay secuela de esta, no va a ser de este estilo. Y si es de este estilo, será la base. Pero se nota que es una película muy, muy, muy personal de Matt Reeves. Y se nota que tiene claras evidencias de su saga de Planeta de los Simios, a excepción de la primera que no la dirige y no es de él. Se nota en los planos, en la acción, en los planos de espalda. Matt Reeves juega mucho con los planos de espalda. De verdad, incluso lo bueno que tiene esta peli, que a mí es lo que me gusta, es que puedes recomendarse a la gente que no le gusta el género de superhéroes. O sea, la gente que está hasta los huevos del 90% de películas de Marvel, que son iguales, no lo digo malas, o la mayoría de superhéroes, que son la misma base, le puedes recomendar esta película. Porque yo la consideraría no una peli de superhéroes, dentro del subgénero. No llega a Joker a nivel realismo, pero está entre el A y el B. Está en ese punto medio de realismo y a la vez muchas referencias a cómics y cómics. Y creo que llegar a ese punto, como lo ha hecho Matt Reeves, es fascinante. Porque le da esta gota tan diferente y esta representación de este Batman tan única y tan inigualable. Cuando Matt Reeves decía que se había fijado en Kurt Cobain en su mansión, depresivo, triste y que no quería saber nada del mundo, se nota. Bruce Wayne aquí no es Bruce Wayne, es un Bruce Wayne muy diferente, mucho más que de Batman. Y tiene escenas memorables para mí, escenas de pura tensión, de puro thriller, de miedo, de terror, planos increíbles y ya está. Ya está, ya está aquí, hasta aquí ya mi opinión. Ya está, ven Javi despídete. Ya está, 22 minutos. Es la mejor de Murciélago, como pone el título, es de las mejores. Es de las mejores del género, de calle, sí. Esto lo digo así. De hecho entra en un top 5, o sea, está junto, come la misma mesa que Dark Knight, que Infinity Wars, que Winter Soldier, que Logan. Sí, está ahí, está ahí de sobra. Se mete ahí en el podio, adelante y está de sobra. Aún así, creo que va a haber un pequeño grupo de gente que quizás espere un Batman de acción rápido o bruto como el de Ben Affleck y puede que se ve un chasco y no lo es. Bueno, a la gente que no... Batman es puño, sí. Hay gente que... Claro, es Batman no ir. A la gente que no le gusta... Claro, exacto. Y es completamente respetable. Completamente respetable. Y si no te gusta esta película, otra cosa es que digas, es una mierda o es mala. Pues no, o sea, es una película muy buena. Otra cosa es que no te guste, ¿no? Pues ya está, eso es... Nada, cinefilos y cinefilas. ¿Quiere decir algo? Venga, Javi. Opinión final, algo. En el final... No tan caliente. Yo... Nueve y medio. Yo nueve. Que para mí es... De todas formas, si queréis saber mi nota, en mi Twitter tengo un hilo con películas botadas. Iros a mi Twitter y ahí pondré la nota. Y nada, haremos también crítica sincera, que ya será con spoilers. Hablaremos de las escenas y del debate. Acordaos, más vídeos vienen de Batman, ¿vale? Eh, nota, ¿tú? ¿Nota? Un nueve. Nueve, también, como yo. Suscribíos, un abrazo. Espero que os haya gustado el vídeo. Acompáñaros con un buen like. Disfrutadla, disfrutadla. Disfrutadla mucho. Y espero que... Que venir con mucho, mucho, mucho... ¿Mucho qué? No se acuerda. No, iba a decir... Pues para qué, venga. Con paciencia. Con paciencia. Te va... El director te va dando escenas... Fuego lento, fuego lento. Es lento al principio, pero me encanta. Me ha cautivado como Batman va... No es spoiler. Va comentando. Como un diario, lo hemos dicho. Como un diario, ¿eh? Y es una gota diferente. A mí, a mí me ha dejado como a tontos, ¿eh? Me he caído hasta con las escaleras. Papá, ya, que son 25 minutos. Se ha quedado en el cine. Mi padre por las escaleras. Bueno, chicos, lo he dicho. Venga, besos a todos. Suscribíos, acordaros. Suscribíos. Chao. Chao.